¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Ya tenéis vuestra visa apañada? Enhorabuena. Si queréis ahora pensar en el plano laboral y os preocupa cómo realizar el currículum, este es vuestro vídeo. Currículum, CV, Resumé, Resumé, CV aún tira, ¿no? Porque son las iniciales de Currículum Vitae. ¿Pero Resumé? ¿Resumé qué es? Pues Resumé significa Currículum también, es una palabra muy usada en este país. Os voy a decir claras las diferencias del currículum australiano con respecto a otros países. En el currículum australiano no os van a pedir fotografía. La principal razón entendemos que es porque no quieren discriminar a nadie por raza o aspecto físico. Por lo tanto también la siguiente está relacionada. No os tenéis que poner tampoco la fecha de nacimiento ni vuestro país de origen. Obviamente es importante que esté escrito en inglés perfecto. Por cierto, si necesitáis ayuda con traducciones, ya no solo del currículum sino de otro índole, os dejo en la descripción una de las empresas con las que colaboramos que funcionan muy bien, bonitas y baratas. Es importante que la escritura en el currículum sea bastante clara, así que ir a por un tipo de tipografía helvética, por ejemplo. Tiene que estar actualizado. Es importante también resaltar el tipo de aptitudes que se buscan en este trabajo en concreto. Y lo más importante de todos debe ocupar solo una página. Bueno, como puedes ver en el currículum australiano se debería empezar destacando tus datos personales para que en el caso de que estén interesados en tu candidatura te contacten de la manera más fácil posible. Así que bueno, ponemos el nombre, la dirección, el teléfono móvil australiano, el correo electrónico. Otro apartado importante es el additional training o también information of interest. Esto se trata de las aptitudes que tenemos, los diplomas extra y las habilidades relevantes para este puesto de trabajo. Es importante destacar, por ejemplo, que somos easy going, que estamos strong si vamos a trabajar en la construcción, por ejemplo, que somos reliable, eso hay que ponerlo siempre, que significa que estamos disponibles. Por ejemplo, que somos adaptable, que nos adaptamos, polite, que somos educaditos. También meteríamos aquí que tenemos la International Driving License, que significa que podemos conducir si es que tienes la licencia, obviamente. Y luego, depende del sector, pues tendrás que conseguir una serie de licencias, como por ejemplo el RSA, que es un certificado que te habilita para servir bebidas alcohólicas. Si vas a trabajar en la construcción, pues la White Card, que es la licencia para trabajar aquí. Si vas a trabajar con niños, la Blue Card también. El RSG, que es para trabajar en locales que tengan máquinas tragaperras o de apuestas, por ejemplo. Si estás optando para un trabajo cualificado, es importante que destaques el software que manejas, las habilidades o el conocimiento específico que requiere ese puesto de trabajo. Vamos, aquí iría todo lo que consideres que es clave para tu curriculum y este puesto de trabajo en concreto. Otro apartado sería la Work Experience. En este caso, es importante poner la fecha de inicio y finalización de este trabajo, la posición que ocupas y las Duties, que serían las tareas que realizaste. Seguidamente, el apartado de Education. Aquí rellenaríamos nuestra formación académica con nuestra fecha también. Y por último, y no por ello lo menos importante, los referees. ¿Referees qué es? Las referencias. Como os digo siempre, si vais a optar a un puesto de trabajo en Hospitality o Cleaning, este tipo de trabajos no cualificados, obviamente esto os va a ayudar. Pero no creo que vayan a chequear y vayan a llamar para pedir referencias de si limpiáis bien un toilet o si limpiáis bien unos platos. Así que bueno, yo no os he dicho esto, pero mucha gente pone ahí como referís a Pepito de los palotes y lo dejan ahí. Sobre todo al principio cuando acabáis de llegar al país. Pero siempre es mejor eso que dejarlo en blanco. Incluso podéis poner de primeras a algún jefe genuino que hayáis tenido en una experiencia laboral en vuestro país país de origen. Pero es importante que una vez ya hayáis movido ficha y hayáis conseguido vuestro primer trabajo, pongáis de referees a alguien de Australia porque eso os va a sumar muchísimos puntos y va a generar la confianza que el empleador busca en vosotros. Así que en las referees, si no me enrollo más, tenéis que poner el nombre de vuestro empleador, su teléfono, la empresa que era y la posición que ocupa esa persona en la empresa. Y luego, aparte de esto, como si no tuviéramos suficiente lío, está la cover letter. ¿Qué es la cover letter? Pues simplemente es un documento en el que respaldamos nuestra candidatura a ese puesto de trabajo en concreto. Realiza una presentación de ti mismo. Introduce, obviamente, tu nombre y tu motivo de interés en esta candidatura en concreto por la que aplicas. Es importante que destaques tus fortalezas, todas las habilidades que tú tienes y van relacionadas con este puesto de trabajo. Y en el último párrafo, tienes que, digamos, intentar convencerles de una manera muy sutil. El decir, bueno, pues he aplicado este trabajo me interesa mucho por esto y yo creo que si contáis conmigo puedo añadir este valor extra, que es lo que te hace especial con respecto a otros candidatos. Y por último, despídete dando gracias por la oportunidad que se te brinda. Vas a aplicar por medio de páginas como Gumtree, por ejemplo. En muchos trabajos te van a pedir esta pequeña cover letter en una casilla en concreto. Por lo tanto, igual no tienes ni que adjuntarla. Puedes copiar simplemente y pegarla en esta casillita adjuntando el currículum posteriormente. Y, por cierto, ¿no habéis visto el vídeo de cómo encontrar trabajo? Rápido, de manera efectiva y con un toque de humor. Por último, comentarte que si sigues teniendo dudas nosotros te vamos a ayudar. Obviamente, si vienes con nosotros, esto es un servicio que nosotros ofrecemos, asesoramiento para redactar el currículum. Pero vamos, que está bastante clarinete, ¿no? Os dejaré adjunta en la página web el modelo de currículum que nosotros usamos y si seguís teniendo dudas, pues aquí me tenéis, chavales. Darle un like, comentar, porque es muy importante si comentáis siempre va a haber alguien que lea vuestro comentario. Y tengo una experiencia previa en la materia, por lo tanto, entre unos y otros vamos a crear esta comunidad para ayudarnos y salir adelante, ¿no? En el país. Por cierto, ¿habéis visto este vídeo? Es bastante chulo, ¿eh? Ahora mismo no sé de qué es, pero seguro que cuando lo pongan diré, hostia, pues sí, tenía razón Jacinto. Y luego por aquí os podéis suscribir, no olvidéis de suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Nos vemos prontito por aquí, por Australia, ¿no? ¿Qué pasa?